Hola people de todos los mundos soy Turtle y bienvenidos a Five Golden Knights at Freddy's 2 porque volvemos a Five Nights at Freddy's bueno porque eso es lo que me da más visitas lo que me da más suscriptores y por por lo tanto lo que me da más plata y todos saben que todos los youtubers solamente queremos plata y mucha fama así que esta el ojo acá vamos a ver load o new game ok necesitan guardia seguridad de 12 a 6 am en golden freddy's pizzeria que abrieron recién la franquicia golden freddy's pizzeria todos tus amigos están de vuelta hechos de vuelta o sea que se hicieron de vuelta otra vez y listos para diversión para todas las semanas ahora tengo que hacer clic seguro para ahora si me deja leer todo que puertes bueno 322 dólares a la semana 1 885 golden freddy's ok clic si así da gusto oh that that introducción al night 1 a mi hijo ok vamos a ver que hay que hacer acá si hay que hacer clic así hay que hacer clic ok oh Lauren y un niño un nene bonnie mask flashlight skip gold doble d oh tengo que mantener oh cheat cheat que es esto oh oh hola freddy hola que tal bye ah entonces cuando vienen por acá tengo que oh oh shit oh shit ya está viniendo alguien acá está viniendo alguien me va a gritar amigo chao me pongo la mascara chao si me rewriteó madre mia jg el peor final como que el peor final bueno vamos a jjjjjjjjjjjjaja yo kingdom ya morii 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 en la prima noche perfaecto perfaecto ok Creo que ya entiendo, cuando viene alguien, un fantasma, cuando viene algo, doble clic y ya está, ya, ahí se cierra, ok, perfecto Ah, y esa es la energía, madre mía, de la linterna, oh, está viniendo alguien, está viniendo alguien, hola Freddy, a mi hijo, a mi hijo Freddy, chao a mi hijo Freddy Se va creo ahí, si, perfecto, perfecto Ah, imbécil, imbécil, se mueve Freddy y chica No hay problemas allí, er, una m, creo que eso es todo Ajá Oh, 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 chit, oh, chit Hola Freddy And talk to you tomorrow, bye And talk to you tomorrow, bye And talk to you tomorrow, bye Oh, estamos viendo alguien más acá, no sé quién es A ver, entonces lo que hay que hacer es Cuando vienen Hay que ponerse la porquería de esta Revisar la ventilación y ya está Uh, que purete es la cámara esto Esto es el posicionamiento Hippie es Hippie es Hola Hola, la energía Oh, 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 shit Shit Shit, morí, bye Bye Si, claro que me va a gritar, por Dios Madre mía, es que se mueve la porquería Esa, oh Ya, vamos a pasar la primera noche Vamos a ver si puedo pasar la primera noche que no sea tan Noob Hey, welcome to your first day I'm funny, call to the space Wow, hey, pasa el fantasma Chau Está viniendo alguien, está viniendo chica, ¿verdad? Chica 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 Bueno, desapareció Le voy a cerrar Chau Te cañé ahí Imbécil Oh Shit Chica Hola, Freddy Hola, Freddy ¿Qué hace Freddy? ¿Cómo está Freddy? Bye, Freddy Bye 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 Se va Bueno Tenemos Windows 7 Estamos en llamada de Skype con el chico del teléfono este Pero por Dios, ¿por qué no mire a nadie? Es como que se da la vuelta y se va, el idiota ese Oh Shit ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago con este? ¿Qué hago con este? Pucha, me van a matar, boludo Hola Me encantó la cara de Freddy Ese, como que Estaba ahí Está ahí caminando pues Oh Y voy a que eso está Oh Cá Me grita La cara mato, boludo Es como A lo A lo Metal Gear Oh, vamos a traer un nuevo game Madre mía, la primera noche no entiendo más de nada de esto Ya soy nuevo en En Fight Nights Hey and welcome to your first time Estoy en llamada de Skype contigo Ami No creo que juegue mucho Ah, se va ahí nomás No creo que juegue mucho No creo que juegue todas las noches porque Ustedes saben bien que Fight Nights at Freddy's me estresa mucho Mucho Sí, está viniendo acá y ahí Hola Freddy Hola Hola Va Va Pero 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 como quiere Si me viene Freddy y el chico al mismo tiempo O sea O sea Bueno Tengo Tengo Que Noob Que Noob Soy Madre mía En la primera noche En la primera noche Vos Cagando Vamos a cerrar esto Ya Perfecto Hay que saber sus patrones de movimiento Este tipo no se acerca acá Entra ahí y se va hacia la izquierda Ya Están por ahí caminando como imbéciles A ver Ahí va a venir por la ventilación Está cerrado Bécil Está cerrado o tarado Toma eso Y el fantasma este No sé quién No importa Hasta ahora solamente chicas se están moviendo Eso está perfecto De la una M O por lo menos creo que comienza de la una M No de las doce Está viniendo por acá Van a ir 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 por acá Se va a raíz Bien Perfecto Las dos AM Las dos AM ya Oh Ok Chicas se están moviendo nomás Perfecto Eso está Muy Muy perfecto Oh Oh Alguien más se mueve Alguien más se mueve Es Bonnie Estoy Bonnie Estoy Bonnie Y Freddy Boludo Una gran pucha O sea Imbécil 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 Por favor Ese tipo Se va a la ventilación Ya Hola Hola Fred Bye Fred Ja Ja Imbécil Sabía Lo sabía Sabía Idiota de porquería No Te cierro el camino a vos Taradito Taradinho Oh Está viniendo alguien acá Hola Bonnie Hola Bonnie Hola Bonnie Te cierro la puerta Idiota ¿Quién se ríe así? No me grites No Que Oh Le tengo que hacer click Oh Le tenía que hacer click Al taradito ese O sea A la tarada Porque Es como Balloon Girl Supuestamente Chao Bye Se van los dos acá Bonnie se quedó ahí 5 AM 5 AM Wow 5 AM Cha Que loco Que loco Que loco amor A ver Um Fred se va ahí Chica no creo que pase por acá Perfecto Fred se quedó ahí Va a ser turno de Bonnie Para moverse 5 AM Que está todo tranquilo Por favor 5 Bien 6 AM 5 AM Por favor 6 AM Bien Pasé la primera noche Perfecto Tirijillo Eh Vamos a ver Hay alguna cinemática Algún screamer Algo Tengo que hacer click En cada escena Si si hay una cinemática Que hay una screamer Oh Give case to child Tengo que darle la torta Madre mía Este Este Bonnie Este Bonnie Tiene sida Este Bonnie Tiene sida Y gonorrea Enter No Ok 3 2 1 Screamer Night 2 No le di la torta al niño Perdón Bueno Night 2 Vamos a dejar hasta acá Si Tengo que morirme Bueno Vamos a esperar que me muera Entonces Vamos a esperar que me muera Si Vamos a estar No más ahí Vamos a esperar Vamos a ver si es que Se va la energía primero O si me pillan primero Vamos a ver Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a ver como Ahí como que Ahí viene Freddy Me va a venir Ahí está Ahí está Y me grita Bueno El peor final Ya Perfecto Bueno Espero que le haya gustado Este 5 Golden Knights At Freddy's Quizás Quizás haga más Si es que O sea Ustedes comenten En la caja de comentarios Obviamente Valga la redundancia Comenten si es que Quieren que siga Con esta serie O O no sé Si es que le gustó Este video Pues bueno Entonces Si quieren más Pues Pueden comentar Si quieren La noche 2 La noche 3 Y quieren si terminemos No sé Perdón por cierto Hay dos ojos acá Que me están mirando Con cara de Te quiero violar Quiero caramelos Y no Bueno Espero que les haya gustado Denle like al video Si les gustó Compartan bien Todas sus redes sociales Denle like A mi página de Facebook Síganme en Twitter Ah Y por cierto Pueden agradecerme Cualquier clase de pregunta En Kiwi En Twitter O en Facebook Ahí están Que están Mi nombre Kiwi Está ahí abajo En la descripción En Twitter Y en Facebook Pues bueno Ahí está también En la descripción Me pueden hacer preguntas Ahí También no se olviden De De visitar La página De Facebook De los youtubers paraguayos Donde Hay muchos youtubers paraguayos Muy buenos Con muy buenos trabajos Denle like a su página Y pásense por sus canales Y suscríbanse también Si es que les gusta Bueno Nada más Eso es todo por mi parte Nos vemos En la siguiente edición Tear Tail Pero vos me estás cagando Boludo Vos Vos Qué quejas Sí I will See you No